Música ¿Qué solucionan? ¿Qué solucionan? ¿Qué solucionan? ¿Qué solucionan? ¿No tenés por teléfono? ¿Quién está acabando? Sí, pero está acabando de ver el papel. ¿Pero para qué? Para vender el papel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está acabando de ver el papel? ¿Qué? 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 Y lo que siempre decimos, bueno, que la gente está dando para el proyecto, para ayudar a que otros proyectos se encuentran. Para supeccionar las citas. Benefición que no pierda tiempo, ¿no? La cantidad de soluciones aumenta, pues se me tiene dedicado a un proceso. Vale.